Gracias. 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 Es más, de hecho, ¿verdad? Cuando son de tres y cuatro, regularmente más establece, ¿verdad? Como a los niños de cuna. Entonces, ahí es otra, todavía es otra profesión, ¿verdad? Porque todavía en esas edades, pues, quienes los ayudan, pero no estimulan o los cuidan, pues son enfermeras. Entonces, ahí hay una variante, ¿verdad? Si bien, es cierto, ellas pueden jugar y establecer muchas cuestiones, pero no es una educación formal. Entonces, ahí, en esa estimulación, ¿verdad? Queda ese lapso todavía entrecortado. Federico encuentra a sus propuestas la primera infancia como un invento de diversos materiales didácticos. Cuando ustedes vayan a leer a Jean Piaget, se van a dar cuenta que lo que él hace es experimentar con sus estudiantes. propios hijos, y por eso establece muchas situaciones. Entonces, el ser humano, cuando no tenemos, oígase muy bien, cuando no tenemos con quién experimentar, pues, tomamos, ¿verdad? Este, muchas cuestiones. Entonces, acá, pues, es un invento, ¿verdad? Que se establece, que se escribe, dice, el nombre de dones o regalos. Entonces, explica que un material no vale, este, por la apariencia, sino por el beneficio que se vaya a tener. Por eso es de que yo les decía la vez anterior, por favor, cuando usted piensa en un material, una actividad, no piense, ¿verdad? En que tenemos que comprar pompones, y tenemos que comprar este silicón frío, y tengo que comprar ojos movibles, y tengo que comprar este, plastilina marca, ay, perdón, ¿cómo se llama? ¿Qué marca de plastilina que viene en un recipiente plástico? Play-doll. Ah, gracias. De esa marca. Ustedes se han dado cuenta que un solo fragmento dijera de un colorcito y que es pequeño, cuesta aproximadamente entre 12 a 15 que sale. Entonces, cuando yo con los 15 puedo comprar, con menos todavía compro, ¿verdad? Los 12 colores de otra marca. Entonces, vean, ¿verdad? O sea, no significa, en la, en sí, ¿verdad? Este, la marca, el, que podríamos decir el precio, ¿verdad? Sino el beneficio que yo voy a obtener del mismo. El desarrollo que va a provocar en el infante, el objeto que es, en un momento determinado, ¿verdad? Que el niño pueda adquirir, el conocimiento que le va a proveer ese material. Nosotros aquí en Guatemala somos muy prácticos ustedes. En los Estados Unidos, ¿verdad? Que crean todos esos, esas situaciones. Platicaba yo con alguien y decía, miren, este, en los Estados Unidos que están los mordelones de estilos, colores y tamaños, ¿verdad? Y, este, dicen algunos pediatras que no es correcto, ¿verdad? Utilizarlo. Dice que no sería correcto después de que ya el niño tenga formado los dientes. Cuando el niño tiene esa comisón, es ahí donde se le puede dar, ¿verdad? Porque todavía está en la comisón de las encías que no han salido los dientes. Después de que tenga los dientes, definitivamente es ahí donde se le debe de quitar, ¿verdad? De ese proceso como tal, ¿verdad? Pero, eso no significa, ¿verdad? Que, o sea, exclusivamente tiene que ir a comprar un mordelón. Aquí a los niños se les da, este, pedacitos de apio, ¿verdad? Este, palitos de zanahoria. Y el niño, pues claro, está, no lo va a comer, no lo va a morder, pero más sin embargo, perdón, no lo va a ingerir. Más sin embargo, ¿verdad? Lo tiene ahí en la boca. Ay, no, usted, ¿verdad? Busquemos esponjas para que él tenga la movilidad. Es que se le da aquí a los niños un doblador, una tusa, ¿verdad? Es lo que se establece. Entonces, vean esas situaciones y cómo no se trata en un momento determinado que yo tenga lo más caro, sino la forma y el beneficio en que yo lo vaya a emplear. Porque esa va a ser la actividad, ¿verdad? Que refleje que el niño está teniendo la estimulación. Entonces, dice, refiere al mencionado autor que la mano del ser humano se considera como la parte fundamental del proceso de desarrollo de la mente del niño. El niño indica asimismo que a través de las actividades que implementó desde los nueve dones y ocupación del niño descubrirá nuevos conocimientos, las cuales son conocer, pegar, recortar, moldear y cajas para insertar. Óigase muy bien. Dice entonces que la mano. Si ustedes se recuerdan que una de las condiciones básicas que nosotros tenemos en el niño es el ojo y la mano, porque el ojo, ¿verdad? Coordina en un momento determinado la visibilidad y la mano lo que vaya a realizar. Entonces, esos dos elementos son los que establece. Ahora bien, ¿para qué? Dice para coser, para pegar, para recortar, para moldear, para insertar cajas. La vez anterior recuerdo que este Vale nos presentaba, ¿verdad? Las pinzas, ¿verdad? Y nosotros podemos elaborar pinzas de miles y millones de formas, ¿verdad? Con cucharas, con este un seguro de ropa, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros nos las estamos ingeniando. ¿Cómo utilizar unas pinzas? Y ahora vea, alguien decía, hagamos la comparación a una vista real. Como los chinos comen, ¿verdad? Con los palitos, o sea, igual valga la redundancia, ¿verdad? Los palitos chinos ingieren la comida y ahí están con los dos palitos. Y nosotros, ¿verdad? En algún caso, yo precisamente soy muy inútil, hasta con un tenedor. Entonces, ya se imaginan, ¿verdad? Como estos dones, lo que buscan es que nosotros llevemos a cabo esa destreza como tal. Las cajas, nosotros hemos visto, ¿verdad? Que los estadounidenses colocan tubos, colocan aros, colocan cajas de madera, ¿verdad? Para ser insertadas. Aquí en Guatemala, ¿no? Aquí nosotros utilizamos, ¿verdad? Las cajas de cartón desechables para poder ir practicando esta parte de insertación. Entonces, establece claramente, no compete, ¿verdad? A la calidad, el precio que pueda tener un elemento, sino la forma que vamos a utilizar ese elemento como tal. Tenemos también, dice Rosa Agassi, implementó el material didáctico como desechos naturales. Entonces, en este caso, dice el asilo Montpiano, crea el museo didáctico con la ayuda de niños de 3 a 6 años de edad a través del reciclaje con botellas, piedras, frascos, semillas, hojas, entre otros materiales. La idea central es despertar la creatividad, desarrollar el lenguaje a través de las manualidades y las actividades cotidianas que ayuden al aprendizaje de un niño. Y acá, ¿verdad? Al inicio nosotros no lo notábamos, ¿se recuerdan cuando nosotros le sacamos o afilamos un, este, le sacamos punta, perdón, con un afilador o un sacapuntas a un crayón, a un lápiz? Esos desechos, pues, permiten, ¿verdad?, crear una imagen, hacer una representación, cuestiones que antiguamente uno no lo veía así. ¿Por qué situación? Porque, o sea, no se desarrolla esa parte de la creatividad. Muy bien. Los desechos, hoy en día, ustedes tal vez han escuchado que las botellas, ¿verdad?, este, llenadas con aquellos, este, envoltorios de los, este, de las golosinas, pues, hacen, ¿verdad?, y se crean con ellos muros, este, ecológicos, le han llamado. Otros se las han ingeniado y lo que han hecho es procesado, ¿verdad?, esas botellas plásticas y las han mezclado con una especie de cemento para crear esa parte de los muros. Entonces, a todo, dice que nosotros deberíamos establecerlo, pero esto no significa que en un momento determinado solamente vamos a creer, ¿verdad? Ah, bueno, pero entonces usted me está hablando de un muro, me está hablando, ¿verdad?, de una maceta, o sea, esa complejidad la tiene, por ejemplo, para un niño de, de primaria. No, nosotros vamos a ir acomodando según las necesidades que se tienen. María Montessori dio aportes muy importantes a la educación, se implementaron los materiales didácticos que tienen como nombre reactivos didácticos, y cuando usted habla de un reactivo, ¿verdad?, está instaurado el prefijo re y la parte, ¿verdad?, de la raíz activo, es decir, que usted tiene que desarrollar, tiene que realizar, llevar a cabo algo. Entonces, que usted vea, que usted ejecute como un modelado para que después el estudiante no solamente active en forma cognitiva, sino también en forma manual. Entonces, va a reactivar, ¿verdad?, un proceso. Trabajos o ejercicios en un centro llamado Casa de Dey, este, Bambieni. El objetivo principal es reconocer las habilidades y desarrollar el potencial innato que tiene el niño a la hora de realizar diversas actividades. Estas deben ser en espacios libres y armónicos. Por otra parte, se debe de verificar en áreas el niño se desenvuelve mejor. Nosotros no solamente vamos a suponer, ¿verdad?, lo que les decía, las nueve, este, formas de aprendizaje, los estilos de aprendizaje en establecer. Ay, ¿verdad?, es que él solo canta y él a eso se dedica. No, es que él solo pinta y solo a eso se dedica. No, es que él es bien, este, inteligente, ¿verdad?, para armar rompecabezas. Entonces, solo en esa parte voy a favorecerlo. Decíamos anteriormente, si el niño es, este, una persona que se le facilita cierto estilo de aprendizaje, pues hay que seguirlo, ¿verdad?, incentivando en el mismo. Pero no le voy a dar realce a ese, tengo que darle realce al que le cuesta más, porque ese es el fin primordial. Entonces, dice, este sentido permite resaltar algunas características que debe tener el material didáctico. Entre ellas, desarrollar cinco sentidos. Oígase muy bien, cinco sentidos. Y a veces nosotros solo nos enfocamos en uno. Miren, acá tenemos solamente dos involucrados. El oído, porque usted me está escuchando, y la vista, porque nos estamos viendo, ¿verdad?, hasta ahí. Después yo no tengo otra reacción y tendría que buscar esas cinco dentro del material didáctico. Entonces, ahí es como nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, acoplando las necesidades que nos presenta. Material según la necesidad. Material contextualizado. Ya les dije que si voy a estar en un área rural, ¿verdad?, yo no les voy a ir a decir a ellos que me compren, este, no sé, un abaco, ¿verdad?, para contar. Entonces, en vez del abaco, para eso tenemos, este, un montón de semillas. Es más, les decía yo al otro grado, ¿verdad?, no tengo semillas, este, porque muchas personas hacen eso, ¿verdad?, esa grado, y que nosotros a veces lo involucramos como parte de la didáctica. Pensemos en piedras, en ramas, en hojas, en todo lo que en un momento determinado, mi contexto inmediato me permita a mí llevar a cabo. Lograr un autoaprendizaje. También existe una clasificación que permite facilitar el aprendizaje en distintas áreas como un pensamiento lógico. Dime, ¿vale? Señor, lo que usted comenta realmente es interesante y es muy cierto, porque la verdad, bueno, yo me pude dar cuenta con un, con mi primo que está estudiando parulitos, y el día de ayer específicamente la maestra le pidió que, que tenía que hacer un pollito con papel de china amarillo, y pues nosotros no teníamos en la casa, ni, bueno, sí teníamos papel china, pero no era del color que ella lo pedía. Entonces, lo que la maestra le dijo fue que eso era material básico que él debía tener en su casa. Y, en parte, siento que lo hizo sentir mal, pues porque es un niño y pues él no iba a entender de la forma en la que ella lo dijo. Igual, siento que ella tuvo que haberlo pedido un día antes, o quizás avisarnos antes, porque pues vivimos en una ciudad y pues no hay cosas al alcance de la mano. Entonces, ¿pudo haber pedido quizás maíz, o que pintara con témperas, o cosas así? Bueno, lejos de juzgar a la maestra, la verdad que eso nos permite a nosotros un aprendizaje valorativo. Fíjense que yo tengo que, yo tengo que saber dar solución y respuesta inmediata. Bueno, mijo, no tiene, ¿verdad?, el material, usted no se preocupe. ¿Se sabe qué? Vamos a formar las plumitas con sus cuellitas, ¿verdad?, con sus deditos. Usted tome la témpera, este, lo que me acabas de decir, agarra un marcador, pintemos, este, hojitas, ¿verdad?, como ver pétalos, ¿verdad?, los va a pintar en amarillo y para que resalte los va a ir pegando. O sea, eso es algo que yo tengo que saber solucionar. ¿Y por qué? Porque aquí viene otra vez ese dolor de cabeza que yo siempre les he dicho a ustedes. No vamos a frustrar, por favor, a los niños, se los suplico. Uno como adulto, pues, reacciona. Yo, que fuera la madre de ese niño, definitivamente, este, hablo con la maestra primero, en que la ubico, ¿verdad?, en que tiene que pedir el material, este, con antelación. No es que ella me vaya a mí a indicar que es lo básico, ¿verdad?, porque no es así. O sea, básico es que ella cumpla con las funciones de establecer las necesidades y contextualizarlas. Entonces, no me va a indicar a mí que es básico. Segundo, para eso está, para estimular, no para frustrar. Y por eso es de que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta parte de las destrezas. Porque yo les decía a ustedes, por eso yo no comparto en que digan, ¿sabe qué? Este, como lo hizo mal, ¿verdad?, carita triste. Como lo hizo bien, una estrellita. No, o sea, mi hijo no depende de eso, de una estrellita y una carita feliz. O no depende de que yo le vaya a colocar un chequecito o una X en color rojo, ¿verdad? Ahí es como nosotros tenemos que aprender a establecer alguna situación que venga a favorecer al estudiante. Por eso vuelvo a recalcar, o sea, no pesa lo que tenga usted en sí como material, sino la habilidad y el estímulo que usted va a generar en él. Imagínense que un niño definitivamente, su mamá, o sea, esté haciendo lo imposible para que él esté recibiendo clases. Entonces, le compró solo su cuadernito y sus colores. Entonces, yo voy a frustrar al niño de tanto que voy a estar pide y pide, ¿verdad? Porque no es así. La simulación conlleva a que el material que yo vaya a solicitar. Imagínense si pidió silicón caliente y no hay energía eléctrica. O sea, ¿con qué van a pegar los niños? Ah, y entonces no vamos a trabajar, ¿verdad? Porque no hay energía eléctrica. O sea, no, tenemos que ir contextualizando e ir sacando, ¿verdad? Pues las actividades avantes con lo que se pueda. A mí se me ocurren miles y millones de formas que podían haber favorecido, pero tenían que haber nacido de ella. O en su momento, como no se me ocurre nada, entonces soy astuta y le voy a decir, no te preocupes, ¿verdad? Lo que tengas a mano, ahí fórmate un pollito, no hay problema, ¿verdad? Entonces, lo que decías, ¿verdad? Entonces, ya era de que había, no sé, un cartón reciclable de color amarillo, lo hubieran cortado, lo hubieran pegado. O sea, hay muchas formas de cómo establecerlo, pero la necesidad es fundamental en que el facilitador sea quien genere ese aprendizaje como tal. Y me parece, yo agradezco bastante cuando ustedes comparten esas anécdotas o esas situaciones, porque de la realidad es como uno aprende. Yo aquí les pinto muchas situaciones, pero en realidad a veces nos vamos a ir a encontrar o a topar, llamémoslo así coloquialmente, ¿verdad? Con cosas peores que esas. Entonces, ahí es como nosotros tenemos que establecer estas distinciones. Dice entonces, según contextualizándolo y llevándolo a innovar, fíjense que, bueno, yo siempre he trabajado en algunos cursos, ¿verdad? De lo que es el sector educativo. Antes había un curso que el que se cambió por material infantil se llamaba también producción y desarrollo, pero esa se llevaba en cuarto. ¿Y qué era lo que había que hacer? Que parte del material didáctico, ¿verdad? Tenía que desarrollar. Y yo formaba a grupos en un momento determinado, no de preprimaria, sino de primaria. Y entonces, una vez en que vean cómo lo he puesto, les vuelvo a repetir, de la práctica, ¿verdad? Y de la teoría de la práctica. Pues yo les decía, bueno, traigan, vamos a hacer un forro para un cuaderno, ¿verdad? Vamos a comprar foamy, vamos a comprar fieltro. A mí me fascina todo lo que son manualidades, son maestras de educación para el hogar. Y hubo un día donde un día me dijo un estudiante, señor, a mí me gusta todo lo que usted hace con nosotros, pero fíjense que yo vivo en una aldea y ahí no voy a encontrar yo nada de esto, porque usted no nos ayuda a encontrar situaciones que realmente nos vengan a favorecer. Y entonces ahí me ubiqué, ¿verdad? Y entonces empecé a entender que tiene toda la razón. Y entonces empezamos a generar. Hicimos flores con boteas plásticas, hicimos una alcancía con un coco, con la cáscara del coco. Hicimos unas canastas de las pepitas de durazno como llaveros. Y miren, hicimos unas cartucheras, pero estilo morralito, con este nailo reciclable. Lo empezamos a hacer una especie de entorchar y empezamos a tejerlo solamente con las manos. Y miren, hicimos infinidades de cosas. Ahí fue donde empecé yo a establecer, ¿verdad? Que el niño como tal tiene que contextualizar según la necesidad. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo esa situación, estamos obteniendo los recursos que nos permite establecer, ¿verdad? El ambiente social en el que nos encontremos. Entonces les decía, ¿cómo reemplazo yo un abaco? Bueno, tengo que buscar la forma, ¿verdad? Busquese piedritas, tapitas, hojas, ramitas. Es más, los palitos, ¿verdad? De las ramitas, quiebrelos en un tamaño adecuado, ¿verdad? Para que tengamos grupitos, aunque sea de 10 en 10, ¿verdad? Entonces estoy reemplazando un abaco. Yo no necesariamente le voy a decir, va a comprarse un abaco y de preferencia que sea de madera, ¿verdad? Y que tenga un tamaño de unos mínimo 30 por 30. O sea, ¿cómo? Eso oscila entre unos 200 quetzales, ¿verdad? Entonces yo no puedo solicitar eso. Y luego que solo lo voy a utilizar unos, un par de clases y ahí se va a quedar guardado. Entonces no, todo tiene que tener relevancia a lo que yo necesito. Y enfocado, ¿verdad? A la destreza que yo pretendo estimular. Así que vean, de verdad que la, la, este, el modelaje, este, pedagógico de María Montessori es indispensable y a ustedes tal vez se han escuchado más de alguna vez, no sé, en algún lugar o aquí en Quetzaltenango existe un, este, colegio que se llama Montessori porque se basa, ¿verdad?, en esa parte de, de la pedagogía de ella. También aquí hay un segundo, hay un colegio que se llama, este, Ovidio de Crowley y estos son definitivamente postulados pedagógicos que se establecen, ¿verdad?, o están referidos a los niños y por eso es de que los establecimientos llevan el nombre. Pero lejos de perderme, dice, el propósito fundamental es fortalecer el cuerpo y el espíritu de la infancia. Y viene a recalcar todo lo que les he dicho. Desde niños tratemos de empapar al, a, este, al infante, de ver cómo lo estimulamos y cuando en un larguísimo tiempo, de aquí a 20 años, considero yo que usted vaya a ser madre, pues usted también va a estimular, ¿verdad?, desde que esté, este, un niño en su vientre, usted va a estimularlo. ¿Por qué situación? Porque es ahí como nosotros desarrollamos todos estos aspectos lógicos, los aspectos cognitivos, los aspectos motriz, el aspecto psicosocial, psicomotriz, etcétera, que pueda tener un niño. Y que ya cuando esté vaya, ¿verdad?, encaminado a la estimulación del infante, pues ya, este, tenga, ¿verdad?, esa, esa parte de conocimiento. Y no solamente hemos dicho, ¿verdad? Entonces, en habilidad motriz, aquí dice comunicativo. Entonces, ¿qué pasa con esta parte comunicativa? Es el lenguaje establecido que tenemos que darle a los niños. Se recuerdan que en su momento también, ¿verdad?, les hablaba y les decía que, este, por azar es del destino. Hay muchos niños, ¿verdad?, que o se les caen los dientes o no se les caen o no se desarrolla bien la parte de la lengua. Y entonces empiezan a hablar un poquito distinto. Con la Z, con la T, algunos pronuncian la R. Entonces, ahí, ¿verdad?, nosotros somos quienes estimulamos estos aspectos. Entonces, no solamente nos vamos a referir a aquellas situaciones que nosotros vamos a trabajar con las manos o que vamos a correr. También tenemos que establecer, ¿verdad?, ese aspecto comunicativo que corresponde al lenguaje. El desarrollo cognitivo, pues, fueron todas aquellas destrezas que desarrollamos en su momento, ¿verdad?, que fueron como 70 destrezas, que si era lógico para razonamiento, el lógico resolutivo, que era la descripción, que era, en este caso, la selección, ¿verdad? Vimos, entonces, cada una de ellas, esa era la forma cognitiva. Sumada a ella, entonces, estamos estableciendo nosotros este material didáctico. A la vez que puedan adquirir habilidades para leer, percibir, comprender, conceptos, y aquí dice matemáticos, pero no son solo los matemáticos, son generalizados. El material de Ovidio de Crowley tiene diversas características, las cuales son sencillas, atractivas, óigase bien, lavables y no costosas. La clasificación sería visual, auditiva, motora, asociación de ideas e iniciación a la lectura. Entonces, ¿qué es lo que busca, verdad?, que este material que se establezca cumpla estos rasgos específicos. Esto significa el postulado de Ovidio de Crowley. Claro está, nosotros vamos a sumar y a buscar todas las actividades que vengan a beneficiarnos como tal. Los recursos, dice, medios, materiales y didácticos de un área, en el 2010 se establece, comenta que los recursos, los medios y materiales didácticos son el apoyo del docente para que pueda utilizar dentro del aula. Estos deben ser de manera variada para que los niños puedan elegir el material y así permitan ser manipulados y explotarlos, ¿verdad? Los recursos pretenden cubrir necesidades que tengan los niños en el nivel inicial y preprimario, que ayuden a la diversidad de todas las necesidades y así propiciar un aprendizaje amplio y variado a través de estos materiales. Muy bien, si este es el postulado de él, pues lógicamente, ¿verdad?, centra en estas dos situaciones. Una en el aspecto matemático y en el lenguaje, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que dentro de esta estimulación generalizada buscamos, dice, los cinco sentidos como tal. Que el niño, entonces, no solamente aparte de pensar, de ver, de oír, de gustar, de tocar o palpar, pues le sumamos, ¿verdad?, la combinación del movimiento que se pueda tener. Entonces, todo ello va a ser favorecedor, si bien es cierto para el docente, pero enriquecedor en forma plena y significativa para mi estudiante como tal. El recurso medio y material didáctico pretende facilitar a la vez y ampliar diferentes estrategias relacionadas con el contexto de los infantes y así de esta manera pueda participar alumno y docente en las diferentes actividades programadas. Ya les decía yo, no sé si les ocurrió, no sé si lo vieron o les pasó, y que me disculpen por tomarlos, por ejemplo. Hay maestros de educación física, ustedes, señoritas, que están así como que cortitos y cuando uno les dice, mire, vamos a hacer tal ejercicio, y él solo modeló. Dice, ahora vayan a correr y den 20 vueltas, pero él está parado ahí y solo las está contando y les dice, apúrense, apúrense, vamos, ánimo, y van 5, 6, 7, pero él no está corriendo. Entonces, en un momento determinado, todo lo que yo vaya a programar, también es necesario que nos involucremos, ¿verdad? Eso hace que el estudiante tenga un ejemplo a seguir. Entonces, yo soy también parte de ese modelado. Y lamentablemente, perdonen, vuelvo a repetir, que tome de ejemplo a los profesores de educación física, porque ellos solo dan el ejemplo del ejercicio que tiene que hacer y usted continúa. Pero él no va en esa constancia. A veces, pues, solo para el sector de diversificado, también, ¿verdad? Son complejos los ejercicios que se toman. Entonces, usted, ¿verdad? Haga, a ver, 50 sentadillas. Haga 50 lagartigas. Sí, pero él está acompañando. No, él las está contando. Entonces, ahí tenemos que cambiar nosotros esa forma, ¿verdad? De establecerlo. Dime, ¿vale? Señor, y si nos damos cuenta, la mayoría de profesores que hace eso, la excusa de ellos es de, ustedes lo tienen que hacer porque son los que están aprendiendo. Nosotros ya lo hicimos para aprender y ahora se los estamos enseñando y nosotros ya no lo debemos hacer. Eso es muy cierto. Y hasta ahí, fíjate que lejos, ahora me voy a poner de ejemplo. Yo les decía, yo tendría que utilizar muchas formas de modelarles a ustedes algunas presentaciones. Al contrario, ¿verdad? Yo les he preguntado, miren, ¿y ustedes de dónde van a ir a traer esas plantillas, verdad? Que tan bonitas. Pero a veces, en este caso, ¿verdad? Uno supone que hay muchas cosas que usted va a experimentar. Pero vean, en ese aspecto yo siempre lo he revisado, lo he podido observar. Van los pobres chicos ya sin aire. Y dice, apúrese. Si no se apuran y no terminan, 50 más. Y ahí va el pobre chiquito, ¿verdad? Corriendo. Entonces, yo siento que no. O sea, el modelaje es la esencia de lo que nosotros tenemos que presentar como tal. Si no, entonces, ¿cómo voy a estar yo esperando algo creativo de mi estudiante si yo no lo estoy promoviendo? Si yo no lo estoy incentivando? Yo no espero, les decía, ¿verdad? Ver creaciones innovadoras si yo no estoy presentando esa creación. Entonces, ahí es como nosotros vamos a explotar. O sea, dice que el estudiante debe de superar al maestro. Ah, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, tiene que involucrarse, ¿verdad? En esas situaciones. Ahí definitivamente es algo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Dentro del mismo, dice entonces, vuelve a repetir esta parte que a mí siempre me ha fascinado. Debemos de asociarlo al contexto de los infantes porque va a ser acoplado a las necesidades que se tienen y al contexto inmediato que yo vaya a tener, ¿verdad? Yo no sé, en algunas ocasiones, ¿verdad? Se da que, pues yo no voy a querer una cancha que tenga grama sintética, ¿verdad? Yo tengo que ayudar a mis chiquitos a que si van a jugar un deporte, pues que tengan las precauciones, ¿verdad? Porque no todos vamos a tener acceso, ¿verdad? A un complejo, a un polideportivo para poder establecer. Entonces, vean cómo nosotros tenemos que ir asociando ciertas cuestiones y ciertas limitaciones, pero no por eso tampoco, ¿verdad? Ah, y es que miren, aquí no hay un espacio donde correr, entonces mejor no vamos a jugar eso. Vamos a cambiar, ¿verdad? Tampoco voy a exponerlos. Yo no le voy a decir al niño, fíjense que yo quería enseñarles una canción, pero como no hay electricidad, entonces no puedo colocar, ¿verdad? Mi dispositivo. No, o sea, tenemos que buscar la forma de introducir cualquier material según la etapa, según la necesidad y que venga a ser innovadora para que despierte. Ahí sí, realmente, despierte el interés y la estimulación que yo necesito en el estudiante. El docente debe de preparar a los niños brindándoles una educación innovadora, lúdica sobre todo, ¿verdad? Y lo lúdico, nosotros sabemos que se refiere al juego. Los infantes pueden desenvolverse en las diferentes etapas de su vida. Esto se pretende lograr a través de diferentes recursos, medios o materiales, según nosotros lo presentemos. En este caso, hice materiales escolares. Se utilizan para el apoyo del maestro y alumnos, tales como cuaderno, cartulina, lápices, crayones, témperas, lo que decía la compañera, ¿verdad? Lo básico. Materiales de apoyo brindan un reforzamiento a los contenidos enseñados como juegos innovadores, materiales concretos, revistas, libros, pero esos, vamos a establecerlos, son de apoyo. Entonces, yo no siempre, oígase muy bien, no siempre voy a tener, por ejemplo, un material de apoyo en donde los niños van a tener que invertir. Porque imagínense, si yo le voy a pedir entonces al niño que cada semana hacemos tres proyectos, no, el padre de familia su bolsillo, ¿verdad? Entonces, ahí es como nosotros tenemos que ir mediando. Material audiovisual. Y esto es algo muy importante. Y a mí me fascina esa parte del material audiovisual. Los niños, miren, ellos son encantados de que usted le ponga una película, que usted le ponga un video, que usted le ponga una cancioncita. Ellos son felices trabajando. Bueno, ahora vamos a copiar tal página y vamos a desarrollar. Señor, ponga una cancioncita, ¿verdad? De no sé quién. Y usted ahí está con la cancioncita y ellos están felices haciendo la tarea. Vean cómo el niño busca hasta él mismo ser estimulado. Señor, mire, ya trabajamos todo, ¿verdad? Ya cumplimos. Ahora prémenos con una película. Sí, ¿verdad? La película que esté de moda, ¿verdad? Y entonces ellos se sienten felices, se sienten motivados. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en el estudiante. La estimulación que pueda generar un beneficio como tal. Muy bien. No sé si desean sumar algo o tengan alguna duda, por favor. De mi parte no, señor. Gracias, Vale. Luzby, Laura. Todo claro, señor. Muy bien. Entonces yo les deseo una feliz tarde y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Feliz día, señor. Gracias, igualmente. Pase feliz tarde, señor. Gracias, igualmente. Gracias, Señorie. Gracias, Carolina.